Hola, bienvenidos a Pica. Esto es Programas Inteligentes con Adolescentes Felices de que sea Viernes Felices de estar en ATV y felices porque no solo salimos en ATV sino también por el internet. Felicidades internet, hoy 25 de octubre se recuerda el día, se celebra el día del internet en nuestro calendario geek. Vamos a los títulos. Hoy en Pica te traemos la nota de las chicas empoderadas sobre el derecho de las niñas. Y no te pierdas nuestro Pica Express hablando del CIART. Y no te pierdas en nuestro Pica te pica una nota sobre el trabajo infantil. Esto y mucho más en el programa que te informa y te entretiene. Porque no hay nada más delicioso que saber más que tus propios padres. ¡Pica! Con Pica queremos presentarte un reportaje producido, elaborado, filmado, todo, hecho todo por adolescentes. Ellas son parte de nuestras reporteras, de nuestras corresponsales. Pertenecen al proyecto Girl Power. Esto significa chicas empoderadas. Ellas hacen estas producciones audiovisuales para empoderarse de su situación y de sus derechos. Vamos a presentarles a nuestras supercorresponsales de Ascensión de Guaraños. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy del programa Girl Power, donde realizamos actividades, donde nosotros mismos nos dibujamos y aprendimos a valorarnos nosotros mismos y a aceptarnos tal como somos nosotros y nos divertimos mucho y aprendimos todos juntos. Derecho al estudio. ¿Por qué? Porque yo me puedo mejorar y mejorar al pueblo con mi estudio, porque siendo una abogada voy a defender a varios niños que son maltratados. A mí me gusta el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque todo niño tiene derecho a vivir. Derecho a la salud. ¿Por qué? Para estar libre de la enfermedad. A mí como adolescente me gusta el derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque todos niños, adolescentes, jóvenes y adultos tenemos derecho a ser libres. A través de este gran festival, nuestro talento difundirá. Valorar nuestro cuerpo y no importa la raza que seamos, negro, blanco o idioma, los que siempre somos, somos seres humanos. Ahora que somos niños y a los más grandes, digamos, se siente más que los niños porque y por eso no nos dejan casi opinar. Dicen, tú no sabes nada, tú eres niño. Todo niño o niña que sea maltratado, denúncialo y no te quedes callado. A respetar tus derechos, valores y sentimientos. Tú tienes derecho a ser escuchado. Queridas autoridades y Pau les he enseñado que somos pequeños, pero con su ayuda seremos grandes. ¡Que vivan los derechos! Desde Pica, desde la ciudad de La Paz, mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño a nuestras súper corresponsales hasta el municipio de Ascensión de Guadalos. Felicitarlas y sigan, sigan adelante, sigan produciendo aquí con Pica. Vamos a estar a la espera de sus reportajes para poderlos presentarlos en la web y también en la tele. Las computadoras que el gobierno entregará a estudiantes de secundaria de colegios fiscales desde 2014 tendrán un mecanismo contra robos. Los estudiantes deberán reportar a diario al colegio sus computadoras y si pasan muchos días sin hacerlo, las máquinas dejarán de funcionar. El bono Juancito Pinto beneficiará cerca de 2 millones de estudiantes de más de 14 mil escuelas fiscales del país. En 2006 había el 6% de abandono a los colegios y ahora rebajó al 1.7% en el 2013. La idea es seguir reduciendo la deserción escolar y llegar en 2014 hasta los alumnos de sexto de secundaria. En esta última semana de octubre estamos en uno de los eventos más importantes de arte. Es la Bienal de Arte Contemporáneo, CIART. Así que tienes que aprovechar este evento. ¿Por qué? Porque hay nuevas, nuevas y re locas propuestas de artistas jóvenes con arte contemporáneo, con arte conceptual. Vamos a conocer qué es esto. Conceptual. Es la palabra de moda. Está en el cine, en la pintura, en la fotografía, en los museos, en las calles. Y durante estos días en la Ciudad de La Paz estamos de fiesta porque se lleva a cabo la Bienal CIART, donde hay full obras conceptuales, instalaciones, performance, talleres y muchísimo más. ¿Pero qué es conceptual? Conceptual viene de concepto, obvio. Es decir, que lo que más importa no es la forma o que sea un objeto bonito, sino que contenga un concepto, algo que te moleste o que te haga pensar. Si no lo entiendes, no te preocupes porque no es necesario hacerlo. Así que abre bien todos tus sentidos, ya que algún artista puede estar haciendo algún performance delante tuyo. ¿Toda actividad doméstica en tu hogar es considerada trabajo infantil? Cuando las labores son realizadas en la casa de una niña, niño o adolescente en condiciones razonables y con supervisión de un adulto, además sin privarlos de sus derechos, esas tareas son consideradas como parte de la vida familiar y son útiles para su desarrollo. ¡Pica te pica! Salida, 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 salida. Acabó, pica. Esto fue Programas Inteligentes con Adolescentes. Nos vemos mañana, sábado, tempranito, 8 y media de la mañana, aquí en ATV y en www.pica.com.bo. De cualquier lugar del mundo en el que estés, pica está contigo. ¡Chao! ¡Pica! 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 ¡Pica!